Hola mi queridísimo Géminis de Sol, Luna, Ascendente o Géminos, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo está fluyendo tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes y guía angelical para ti y tenemos el Arcángel Rafael con el siguiente mensaje, dice Soy curado y fortalecido por el poder del amor divino mira, si estás en un momento de sanación física, muchos de ustedes van a recibir sanación física, mental, emocional digamos en todos los niveles porque siempre ningún aspecto de tu vida, de tu cuerpo, de tu energía es ajeno al otro si se afecta a uno, se afectan en medidas proporcionales los otros o sea que vas a tener como un restablecimiento a nivel energético, físico, emocional, mental, espiritual en tu vida, así que pídele al Arcángel Rafael que haga esa sanidad y esa conexión contigo, para ti vamos a mirar aquí, ahora sí que nos dice, que nos dice tu energía recuerda que esta es una lectura general y no pica para alguien especial, así que puede coincidir total o parcialmente y si no coincide simplemente la dejas pasar a que hay dos cartas que quieren salir me gusta, me gusta, mucha conexión con tu intuición mira, mira, nos está hablando mucho de conexión espiritual, de equilibrio hay algo que tú estás pidiendo a la divinidad se trata de este tema de sanidad, de una sanidad que tú quieres en tu vida sanidad en el amor, mira, aquí está tu Ángel de la Guarda pídele a tu Ángel de la Guarda que sane esos temas de amor, esas heridas o que si estás pidiendo a alguien nuevo en tu vida pues allí está el Ángel del Amor haciendo esa acción para ti, solo que tú debes llamar, debes pedir para que exista como esa reciprocidad del universo contigo y debes también actuar, aquí la actuación es invitar a entrar en equilibrio con tu fuente a hacer una limpieza espiritual en tu vida se está recobrando mucho ese equilibrio a nivel espiritual y amarte, a concertirte un poquito más apreciar esas pequeñas cosas de la vida y apreciarte también a ti mismo apreciar todo aquello que tú no has valorado de ti es importante que hagas para que hagas este trabajo de equilibrio y sanidad en tu interior y Géminis, acá no se habla de que estás como muy en temas muy esotéricos, muy místicos esa conexión con tu intuición te va a ayudar te ayudará a tomar decisiones importantes que tienes escucha tu intuición tu intuición te está hablando tu intuición te está hablando y te va a llevar por buen camino vamos ahora a mirar cómo está la energía de tu persona de interés cómo está esa persona, esa energía vamos a sacar los cartitas que nos hablen de esa persona de tu interés mira, acá nos habla de que esta persona de tu interés está pasando por una temporada de éxito para muchas de esas personas de éxito como de ser reconocidos ya por su trabajo de lo que han hecho de sus estudios en su entorno está siendo reconocidos y por ello pues también viene como ya ese balance de sentirse feliz radiante, equilibrado, equilibrada en su vida así que esta es la energía para esta persona y también podemos estar hablando de que si tú en este momento no tienes a nadie a nadie, o sea no tienes una persona que tú digas, sí, esta persona es con la que yo estoy conversando estoy entablando como algo pues muy, muy, muy factible que la encuentres como en medio de de grupo, ya sea de estudio, de trabajo como, o amigos en común veo que es acá como esa energía te recomiendo que veas la energía de tu signo ascendente luna, Venus que puede complementar mucho esta lectura para ti Géminis, cuéntame de dónde me visitas Géminis, cuéntame te recuerdo que ya empezó a transitar Marte en tu signo Géminis ya empezó Marte a transitar esto tienes que ver tu carta natal para que mires en qué casa en qué área de tu vida tienes a tu Géminis sí, ya sabemos que eres sola en Géminis pero hay 12 áreas en donde puedes estar ocupando entonces ¿qué hace Marte allí en esta casa? da como más fuerza da diferentes cosas así que te invito a también da como ese poder de liderazgo de acción de movimiento pero obviamente la carta natal se analiza en conjunto esto es simplemente como una un tipsito que te doy pues para que empieces a identificar como una nueva energía que hay en ti ya depende del área donde se encuentre Géminis en tu carta natal esta energía va hasta el 23 de abril va hasta el 23 de abril así que bueno te invito para que visites y conozcas tu carta astral o carta natal o Radix también se conoce con ese nombre vamos ahora a mirar que te dicen mira acá nos salen varias cartas y muy positivas y nos sale la luna nuevamente la luna mira acá esta lectura acerca del amor mira nos saca esta carta de alma llama gemela si me gusta me gusta lo que tenemos acá puede ser una energía de una persona para ti una energía capricorna una persona que piensa mucho en ti eso es lo que siento como que piensa mucho en ti y no te puede quitar de su pensamiento digamos que tú intuyes en este momento como de pronto quien puede ser como que dices tal vez yo puedo tener algo con esta persona yo como que siento alguna química aquí con esta persona podemos estar hablando de que puede ser otro géminis sagitario escorpio leo tauro lo siento también muy presente pisis también aquí aquí veo que puede haber un distanciamiento entre ustedes como que están en diferentes ciudades tal vez países pero muy pronto va a llegar como ese encuentro si muy pronto llega ese encuentro entre ustedes aquí hay como un un ángel como cobijando como esta relación así que confía en tu intuición para que digamos como que toda esta relación esclarezca y salga a la luz si o sea puede que ustedes todavía no tengan nada no tengan nada nada serio visible ante los demás ya sea o porque no se conozcan o porque tímidamente estén conversando en la distancia mira que aquí tenemos la presencia de la luna en el tarot y en el oráculo aquí nos habla de que todo esto como que se va a aclarar para ti en el amor como que esta relación empieza a florecer también veo acá como esa intención de de llamada de contacto entonces recuerda esta lectura tiene dos matices si tú no la conoces puede que esta persona o tú tengan que hacer un viaje y se encuentren dentro del mismo círculo social y si ya se conocen están conversando puede haber un viaje en donde decidan quién va a viajar o ambos viajen para encontrarse en un sitio en particular vamos a ver qué más nos dicen acerca de esta persona qué intenciones tiene contigo para ti esta persona Gémenis o Luna ascendente o Venus qué intenciones tiene mira me encanta me encanta esta carta que hay acá mira tenemos alma llama gemela los enamorados hay intenciones de de dejar atrás muchas cosas esta persona pretende contigo dejar atrás muchas cosas de su pasado empezar como un nuevo ciclo contigo como decir darte darse una nueva oportunidad contigo siente se siente atraído por ti y es una persona como muy analítica que quiere o sea viene rápido viene rápido a conocerte ya sabes los dos matices de esta relación es si no se conocen pues se conocen en un encuentro mutuo para los dos en donde hayan personas en común para ustedes y si ya se conocen pues esta persona viene y te llama como con esa intención de decirte mira yo quiero venir hablar contigo quiero compartir un rato contigo quiero que nos conozcamos mucho más si mira te va a decir mira yo siento que que contigo tú me gustas me interesas siento que contigo puedo tener algo si he pasado dificultades en el amor las he pasado puede que te lo diga como puede que no te lo diga las he pasado pero siento que contigo puedo darme una oportunidad vamos a ver vamos a ver que nos dice de esta de que piensa esta persona de ti vamos a ver que nos dice esta persona que piensa de ti mira contigo encuentra equilibrio equilibrio y que piensa también esta persona es como una percepción de que tú tal vez no quisieras o no quisieras avanzar o que estés pensando mucho en dar un sí esa es la es la percepción que tiene esta persona de ti y que pues te ve como alguien serio estable con la que te puede con la que se puede comprometer así te ve así te siente y que quiere venir a compartir contigo vamos a ver que nos dicen los ángeles y los cristales para ti que consejo te dan que energía que cristal debes trabajar y nos habla de el topacio y dice así la cura del perdón ya es hora de saltar esa ira reprimida y que está bloqueando tu salud y tu felicidad libera suelta que eso es lo que te dice aquí la conexión con la fuerte suéltate libérate y aprecia estas cosas de la vida las pequeñas y las grandes cosas de la vida y también apréciate tú como persona vamos ahora a mirar que nos dicen los angelitos del amor para ti en relación a esta persona que dicen para ti mira mira aquí mira hay tres cartas que nos hablan de alma gemela mira esta persona ha querido mucho encontrar una persona como tú ha querido estar mucho con una persona como tú mira nos habla de alma de los enamorados de como esa energía espejo como que ambos como si se estuvieran anhelando en el camino si se conocen físicamente pues añora cada uno la compañía del otro y si no estamos hablando de este término de la energía sutil en donde cada uno está en su espacio pero como que pide a la divinidad encontrar a alguien que le haga sentir el amor de alguna manera esta persona como te dije viene a hablar contigo viene a hablar sinceramente y abrir todo lo que tiene en su corazón para ti digamos que quiere hablar sin tapujos sin misterios y pues esto es algo muy importante en una relación y más aún cuando está comenzando vamos ahora a mirar que nos dicen los ángeles de la abundancia para ti que dicen los ángeles de la abundancia y vamos a sacarte un consejo que me gusta siempre dar estos consejos de los ángeles de la abundancia hay dos mensajes para ti que quieren salir dice mentalidad de abundancia y afronta tus miedos financieros mentalidad de abundancia te dice si piensas que tu abundancia si piensas en tu abundancia como algo que sucede en el futuro siempre estará un día de distancia mira siente piensa y habla de abundancia como algo que ya tienes en el momento presente y eso es lo que vivirás afronta tus miedos financieros dice así cuando eres sincero contigo mismo respecto a tus miedos relativos al éxito o al fracaso estos ya no pueden controlarte libérate de los temores ocultos exponiéndolos a la luz de tu conciencia y te darás cuenta de que en realidad no tienes nada que temer y de que todos los triunfadores han luchado contra la falta de confianza en sí mismos antes de liberarse de la incertidumbre así que confía en tu intuición sigue meditando y si es lo que espera disfruta mucho con esta persona de esa compañía de ese nuevo encuentro te deseo muchísimo éxito prosperidad y abundancia en tu vida y nos vemos en tu próxima lectura Géminis